Qué placer y qué lujo nos damos de dar con una campeona mundial en seis categorías distintas, récord Guinness, mujer que va para el frente como loca, que tiene una garra bárbara, una energía sin igual y que hoy está metiendo un puño en el boxeo, perdón, en la política. ¿Cómo andás, Ale? Un gusto saludarte. Nicolás Goitia acá. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien, muy bien. Por supuesto, vamos a meter un puño y mucho corazón, mucho corazón para trabajar por la gente. Qué grande. Bueno, estamos hablando con Locomotora, Olivera, capa total. Me encantó conocerte. Bueno, yo te había visto alguna vez, pero no había tenido la dicha de tenerte cerquita. La verdad, te felicito por el empuje que le metés. Sé que estás haciendo muchas cosas, que inclusive tenés un gimnasio. Pero, ¿por qué ahora, Ale, se te da por esto de meterte en la política, sabiendo que es un cuadrilátero complejo, es un barro más profundo, más bravo, más picante? Más picante que agarrarte a piña arriba de un rin, no creo, ¿eh? No creo. No, ¿no? No, no. Vos imaginate que te subís a un cuadrilátero donde no te podés escapar, porque no hay puerta ni ventana. Claro. Y adelante tuyo tenés un atleta que se prepara para cagarte a trompada, romperte la cabeza, la costilla, o hasta te podés morir arriba de un rin. Claro. Qué bárbaro. Porque es un deporte de alto impacto, y los golpes no son caramelos, son piña. No, 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 no. Nada se compara con subirte al rin y arriesgar tu vida cada vez que suena la campana. Esto es algo que me encanta, esto es algo que me apasiona, la política, todos hacemos política, Nico. Y además, yo quiero hacerlo porque me apasiona, porque yo lo viví, yo cuando fui chica, tuve que trabajar a los siete años para comer, no teníamos para comer, y aprendí a manejar un tractor, a paliar camiones, con cereal, con arena, a laburar en el campo para poder comer con mis siete hermanos. Yo sufrí lo que la gente está sufriendo en este momento, el hambre, y salí adelante luchando con el deporte, estudiando. Por eso quiero ayudar a los niños, a las niñas, que no tienen un futuro, que están pasando hambre. Nosotros estamos ayudando desde el año pasado, cuando arrancó la pandemia. Yo nunca tuve bandera política, te cuento, y lo saben, la gente lo sabe, toda la vida lo dije. Nunca tuve bandera política, mi bandera siempre fue la argentina y el deporte, y la mujer, por supuesto, la igualdad, Río del Rín. Pero me decidí porque a mí me duele mucho ver los niños con hambre, ver los abuelos con hambre. Y desde el año pasado empezamos a recorrer los barrios, llevando alimento, con la donación de la gente. Ojo, alimento, nunca puse un CBU, nunca pedí plata, siempre alimento, ropa, frazadas, colchones. Y empezamos a recorrer todo Santa Fe. Un dolor tremendo, ver abuelitos que duermen en el piso, ver niños con hambre, ver mujeres golpeadas, violadas. Ver que no tienen agua, no tienen luz en una casa, en un barrio. Ver que viven en la basura. Entonces yo digo, pero la puta madre, hay que hacer algo, hay que involucrarse, basta de quejarnos, quejarnos. Bueno, bueno, vamos a involucrarnos. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no un verdulero, un carnicero, un peluquero? ¿Por qué no te podés involucrar vos en la política? ¿Por qué no? A ver, vos me decís que es un terreno difícil. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años hace y décadas que nos gobiernan universitarios, ingenieros, abogados? ¿Y cómo está el país? ¿Cómo está el país? Bueno, es hora de que el país, de que nos metamos gente común, gente decente, gente que siente el dolor de la gente que necesita y no puede. Está muy bueno, está muy bueno el enfoque. Estoy con toda la garra, por supuesto. Solamente necesitamos gente decente, gente decente que quiera luchar y darle para adelante. Además no estoy sola, Nico, tengo un equipo. Me llamó Bettina Florito, que es la diputada que va por el... Está en el partido UNITE, que es un partido nuevo, un partido que no está manchado, el partido que es pro vida. Yo también apuesto a la vida, siempre aposté a la vida. Y bueno, un partido joven, de gente luchadora, que tiene ganas de sacar Santa Fe adelante. Así que yo también me uní y le vamos a dar para adelante. ¿Y cómo te llevas con los actuales gobernantes de Santa Fe en este momento? ¿Tenés relación? ¿Te vinieron a buscar? ¿Vos fuiste a charlar con ellos? ¿Tuviste algún tipo de contacto? ¿Quiénes serían los gobernantes de Santa Fe? Porque hay un montón. Bueno, no, los que manejan la provincia, digamos, en este momento. No, por supuesto que no. Los que manejan la provincia, si vos te referís al gobernador, nunca me llamó, nunca me recibió. Yo en el 2019 salí, gané el sexto título del mundo. El sexto título del mundo. Soy récord guinés, única en el mundo. Hice la pelea de la igualdad, que fue la primera vez en el mundo que se hizo un combate a 12 rounds de 3 minutos. Fue histórico y, bueno, esperaba justamente el recibimiento y no fue así. Pero yo no voy a hablar mal de nadie. Nosotros vamos a trabajar, pero no criticando a los demás. ¿Por qué elegí este partido? Porque yo digo, todos decimos en este partido, basta de grietas. Ni de un lado ni del otro. Vamos a conversar para ayudar a la gente. No tenemos que pelear entre nosotros. La causa es la misma, sea de cualquier partido. La causa es ayudar a la gente, a los que tienen hambre, a las mujeres que están golpeadas o que matan cada 40 minutos a una mujer. Hay que ayudar a las empresas, hay que ayudar al campo, hay que ayudar a la gente. Eso es política. No pelear o sacar el cuero a uno o al otro, este es una porquería, este es un chorro. No. Vamos a levantar a Santa Fe y la manera no es pelear entre nosotros. La manera es conversando, dialogando, llegando a acuerdos, unir puentes, lazos. Esa es la forma. Buscar la manera nada más. Entender al pueblo, ponerse en el lugar del pueblo y sacarlo adelante. A mí me han llamado todos los partidos, Nico. Me han llamado de la provincia, me han llamado de diferentes partidos políticos. ¿Desde Perotti y su gente hasta la oposición, digamos? ¿Cómo? No, te pregunto, digo, ¿desde Perotti y su gente hasta la oposición? Sí, exactamente. Ok. Exactamente. Para pasar el... Me han llamado y bueno, yo acepté este partido porque me parece que es un partido nuevo, que no está manchado, un partido que tiene ganas de trabajar, que justamente apuesta a la vida porque es pro vida. Somos Vida Santa Fe es el bloque y Unite es el partido. Yo digo, yo apuesto a la vida. Y la que me llamó es la diputada Betina Florito, que me contó su historia y me atrapó esta mujer. Esta mujer es maestra de sordos, fonaudióloga, y ella trabajó de moza para pagarse su carrera. O sea que es una luchadora, papá, no nació en Cuna de Oro. Sabe lo que es laburar, sabe lo que es pagarse una carrera laburando en moza. Entonces yo digo, con esta gente quiero trabajar yo. Que sabe lo que se siente luchar, trabajar, esperar una propina para poder pagarte la universidad. Y bueno, le vamos a dar para adelante con todo. Tenemos un equipo grandioso, maravilloso. Y como te dije ya, hemos sido manejados durante décadas por economistas, por ingenieros, por máster. Máster con medallas de oro. Pero ¿dónde están las medallas de oro que han recibido? Las medallitas de bautismo han recibido porque el país está destrozado. Es verdad. Así que vamos a darle para adelante con gente laburadora, luchadora, con corazón. Con valores. Con valores. Exactamente. Que haya valores. Con valores. Yo sé lo que es luchar y sé que el país sale adelante con educación. Los niños tienen que estudiar porque si no, no tienen futuro, no tienen sueños en su corazón. La gente tiene que vivir de su trabajo. Esa es la dignidad. Vos te pelás la espalda, el lomo laburando y de ahí sale el pan de cada día. De ahí sale pagar las cuentas. De ahí tiene que salir, no, de un plan. Porque ni siquiera te alcanza tampoco. Y basta la violencia. De que dignifica, Ale, todo eso. Dignifica y mucho. Y hace que uno tenga otra postura ante la vida. Y como bien decís vos, sepa reconocer al que está adelante. De que también es un hombre forzado. De que le mete garra. De que sale adelante. Nada más lindo que un país haciendo el trabajo de hormiga entre todos, ¿no? Cada uno aportando su granito de arena. Totalmente. Por eso el partido se llama UNITE. Y tu voz importa y todos somos parte. Esas son las frases que todos los días repetimos. Y también algo muy importante. El deporte. Hay que incluirlo al deporte. Porque con el deporte vos luchás contra la obesidad. Que es una enfermedad. No es que, ah, la gorda, el gordo, caprichoso come. No. Es una enfermedad. Como el cigarrillo. Como el alcohol. Viene por ansiedad, por angustia. Con el deporte va a alejar a los chicos del peligro de la calle. Porque un deportista no se droga, no fuma, no toma. No, no, ¿entendés? Tiene conducta, se esfuerza. Se quiere, se cuida. El que hace deporte es porque se cuida y se quiere. Y es lo que queremos. Que los chicos luchen contra el bullying. Las mujeres contra la violencia. Una mujer que se cuida. Que se entrena. No va a permitir que la lastimen. Porque se quiere, ¿me entiendes? De eso se trata. Prevenir enfermedades. El deporte es maravilloso. Hace que vos tengas conducta, te esfuerces, luches y sueñes también. Para los que quieren ser deportistas. El deporte es para todos. También hay que incluir el deporte en los barrios. Donde no pueden pagar un gimnasio. Esas mujeres que están podridas a lavar los platos todo el día. Y atender al marido por lo menos una horita. Para levantar la cola. Para endurecer la panza. Para sentirse linda y verse linda. Hay que darle a la Argentina alegría, fe, esperanza. Y yo tengo de sobra, mirá. Así que vamos a luchar por Argentina, carajo. Estamos hablando con Alejandra Locomotora Oliveras. Mi nombre es Juan Ale. Un gusto hablar con vos. Justamente te iba a preguntar. Un gusto, Ale. Vos hace un año más o menos. Justamente habías salido en los medios. Porque un chico con obesidad. Octavio me parece que era el nombre. Sí, Octavio. Sí, sí, sí. Que bueno, tenía un problema de obesidad mórbida. No quiero entrar en detalle porque la verdad que no los conozco. Sí, 300 kilos. 300 kilos. Y tenía una infección en la pierna. Y la ambulancia no venía. Hace tres días que estaba gritando. Le salvamos la vida. Se moría si no llegaba yo. Porque la ambulancia no venía. Porque la ambulancia no venía. No le daban bola. Y bueno, porque es gordo. Pobre Octavio. Y bueno, llegué yo. Llamé a la ambulancia. Tampoco me dieron pelota. Hasta que llamé a los medios. Y ahí sí vino la ambulancia. Lo asistimos. Casi se muere. Estuvo en terapia. Estuvo un mes internado. Sí, le salvamos la vida a Octavio. Por eso la obesidad es una enfermedad. A mí me duele ver que la gente los discrimina. Son invisibles. Nadie los mira. Nadie les da bola. No consiguen trabajo. Es triste. Pero es una enfermedad tremenda que está atacando a la Argentina. En Estados Unidos. Que yo viví en Nueva York. En Estados Unidos están peleando más contra la obesidad que contra la droga. Es tremendo el grado de obesidad que hay en niños. En bebés y en adultos en Estados Unidos. Pero la gente obesa no vive. Se muere antes de los 50 años. Entonces también hay que visibilizar esta enfermedad y ayudarlos. Nosotros estamos para eso. Y yo tengo muchas ganas de ayudar a la gente. Me duele ver la gente sufrir. Me parte al medio ver un abuelo descalzo. O un niño que en su mirada tiene tristeza. Los chicos tienen que estar felices, contentos. Jugar, descubrir este mundo. Soñar. Querer ser, no sé, Messi. Querer ser la locomotora. Querer ser, no sé, un carpintero. Pero no saber que no tienen para comer y que no tienen nada para ponerse en los pies. Eso no puede estar pasando. En un país tan rico como Argentina. Tenemos de todo. Podemos mantener a otro país si nos pusiéramos las pilas y se dejaran de robar tanto. Así que yo voy a luchar por mi país. Yo no vine al pedo a este mundo. Yo vine a dejar una huella. Y voy a luchar con toda mi fuerza como luché arriba del ring y me transformé en la número uno del mundo. Así que ahora mi pasión es esto, ayudar, ayudar. Y nadie me lo puede impedir. Es genial lo que estás diciendo porque, bueno, justamente aprovechar tu fama para llamar la atención sobre estos casos puntuales. Es que, bueno, gente que no está en el sistema, es genial y, bueno, es buenísimo. Aplaudo que te metas en política para justamente ver estos temas no tan tratados. Yo te quiero llevar un poco al deporte, perdoname, pero porque yo miro tu récord, ¿no? No sé si es, por favor, corregime lo que contaba Nico, bueno, de los campeonatos mundiales, récord Guinness. Pero yo veo tu historial. Puede ser que esté, decime si estoy equivocado. Treinta y tres victorias, dos empates y tres derrotas que fueron todas por puntos. Esas derrotas fueron peleas robadas. Jodiadas. Las recaí a palo a las tres. Las recaí a palo a las tres. Y mirá las peleas que están en YouTube. Me las rechorearon a la pelea. Una con Acuña que me pegó un golpe en la nuca. Con la tigresa. Sí, Acuña. Un clásico rival. Las recaí a palo. Los diez rounds. Y me pegó un golpe en la nuca ilícito totalmente. Porque no se puede pegar en la nuca. Claro. No se puede pegar en la nuca. Y me pegó y me levanté y le seguí peleando. Aparte, mirá la pelea vos y fíjate quién ganó. Cómo corrió. Corrió como una gallina. Y la otra. La otra en la pampa. Que la gente la pasa en el diario. Salió que gané yo. Pasa que me fui a la pampa a pelear con la campeona que era ella. A Costa. También. Y la última. Bueno, fue la tercera esa. También choreada que fue contra la Pantera Faría. Fue directamente una vergüenza. Porque corría. Se le caían las babas en la boca de cómo corría. Para allá él corre camino. Y no podés correr. Si subías. ¿Qué es el boxeo? Yo les pregunto a ustedes. Pelear contra otro, obvio. Cagarse a piña. No corres maratón. Si no, dedicate a ser maratonista. No, por eso. Yo veo tu palmarés. Y es envidiable. 33 victorias, 2 empates. Y por más que bueno, como vos estás diciendo. Son 3 derrotas, pero son cuestionables. Porque por puntos. Fueron por puntos. Fueron por puntos. ¿Cuántas coronas, locomotora? 6. 6 títulos mundiales tengo. 6 títulos mundiales. Yo igualé a Mayweather, chicos. Floyd Mayweather, lo conocen a este negro que tiene tanta plata, que quema la plata. Sí, sí. Manny Mayweather. Oh, my God. Que pelea contra youtubers ahora. Tenés un pelotudo, perdonadme la expresión. Escuchá, yo te digo una cosa. ¿Cómo vos vas a tirar tu trayectoria? Porque para ser campeón del mundo, papá, tenés que estar 20 años levantándote a las 4 de la mañana, haciendo una dieta. Yo hace 22 años que no tomo una gota de alcohol. Ni una sola gota ni para festejar Navidad, que no como una sola papa frita, que tenés que acostarte a dormir temprano, donde vos tenés que esforzarte. Son piñas las que recibís. Tenés que correr 15 kilómetros por día y tenés que hacer pasada y velocidad, miles de abdominales. Tenés que ser un atleta, atleta, y entrenar y encima recibís golpes. Y te vas a... Una vez que salís campeón del mundo, después de tantos años de amateur, profesional, campeón argentino, sudamericano, después del mundo. Va a venir un youtuber que está sentado, está bien, es un laburo, hablando al pedo y se va a subir al rinco, en un campeón del mundo. Es lo mismo que me pongan a mí operó un corazón. Es una falta de respeto. A mí me quisieron hacer lo mismo, que te desafíe a tal persona, pero le digo, ni en pedo. ¿Cómo voy a tirar yo a la basura lo que soy? No es fácil ser campeón del mundo. Primero que sos una elegida de Dios, del universo, de la vida, porque no cualquiera tiene la madera, la esencia para ser campeón del mundo, la fortaleza. Y después, años y años de sacrificio, y yo lo voy a poner, ah, viene una youtuber, viene un zapatero y se va a subir al rinco. No, cada corcho es su botella. Yo, mi esfuerzo no lo voy a regalar, ni lo voy a tirar a la basura. Se puede subir al rin una boxeadora profesional, primero en el ranking del mundo, pero no un youtuber. Que nada que ver. Entonces, yo, no, yo, mi web, me parece que lo único que quiero hacer es plata, que tiene y le sobra. Y bueno, ese circo yo no lo compro, ni lo permito. Qué grande. La verdad que sos, estoy, me quedo sin palabras porque es, acá con los chicos los miro, estoy realmente... Asustada. De que te caiga tortazos. No, 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 porque quiero, es como que... Queremos entrenarla a él y locomotora, no sé si le podés dar un par de consejos. De la forma yo a la Santo Tomé. No, sí, sí, en realidad me quedé, realmente, pensando 22 años, con una dieta específica, hablábamos del sueño nosotros cuando llegamos, de que estamos durmiendo mal, comiendo mal. Realmente tenés que tener una conducta, una disciplina, y lo que decíamos, valores, visión, realmente, mucha determinación. Y escucharte, además, ahora, con todo esto que decís, no regalarse, quererse una misma, porque además, yo te estuve viendo y nosotros que veníamos hablando de, no sé, de quererse uno mismo, de cómo nos vemos, del maquillaje, que los filtros de Instagram, que sí, que no. Y realmente, quererse uno mismo y de repente decir, guau, hay una persona que engloba todo eso y que además tiene empuje, tiene alegría, y está justamente queriendo lanzarse a ayudar a los demás con todo esto que es más que, no sé, no me alcanzan las palabras. Es como, es tan necesario. Así que estoy realmente agradecida de que estés acá con nosotros. Y ojalá que mucha gente esté escuchando y escuchándote y que, bueno, que puedan seguirte y, bueno, ojalá que esto vaya para adelante con todo y que tengamos el país este que estás mencionando y que soñemos todos. Claro que sí, claro que sí. Te agradezco mucho, te agradezco mucho porque es la verdad. A ver, yo sufrí mucho y salí adelante y el sufrimiento y el hambre. Fui mi maestro, también sufrí violencia de género porque me fui mamá a los 15 años, mi pareja me pegaba, era un pelotudo que me reventaba palo. Aprendí a defenderme, aprendí a salir de ese infierno. Y ahora yo quiero ayudar porque el dolor del pueblo es mi dolor. ¿Por qué no? Porque soy deportista. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos son los que están ahí en la radio? Somos cuatro. Bueno, los cuatro. Pero ponete la mano en el corazón y decime la verdad. Ahora, si mañana viene Messi y dice, yo me portulo para ser diputado nacional por Argentina, ¿lo votan o no? Sí. ¿A Messi lo votan? Por supuesto. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Y me parece perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo votarían a Messi? Porque es un ejemplo de lo que se propone, lo cumple. Y perseverancia. Es un deportista, es un ejemplo, porque se esfuerza, porque él motiva a los chicos a jugar a la pelota. ¿Qué produce Messi eso? Bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si yo soy Messi, Messi tiene seis balones de oro, yo tengo seis títulos mundiales. Messi entrena, yo entreno. Messi es un ejemplo, yo soy un ejemplo vivo de que amo el deporte, de que lucho por la mujer, porque llevé la bandera de la igualdad arriba del ring. ¿Por qué yo no? Entonces, por eso te digo, necesitamos gente así, gente que es luchadora, que sea un ejemplo, un ejemplo de verdad. Y Alejandra, ¿puedo hacerte una pregunta? Como mujer, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que afrontar en toda tu carrera? Uf, mirá, tuve muchas peleas en mi carrera, muchos golpes de la vida, pero lo más duro, lo más difícil fue ser boxeadora, porque hace 20 años ser boxeadora era solo, el boxeo era solo para los hombres, y ser boxeadora sufrí mucha discriminación. Me decían, vos sos torta, tortillera, vos sos travesti, vos sos puto, y nada que ver, yo soy mamá, tengo dos hijos, yo no estoy en contra de que el hombre sea gay o que la mujer sea lesbiana, eso es su corazón, su sentimiento, yo no estoy en contra, pero yo soy mujer y me gustan los hombres, no dejo de ser mujer por ser boxeadora, no tiene nada que ver. Y sufrí muchísimo, y también el dolor de saber que vos entrenás como un animal, que sangrás, que sudás, que te ponen el mismo cinturón, y que el hombre gana millones de dólares, vos imaginate si yo fuera hombre, soy Mayweather, gané los mismos títulos que él, y Mayweather los ganó por puntos, y yo por knock-out, ¿entendés? No es lo mismo goleada que penales. Y la mujer, ninguna mujer, ninguna, ninguna, porque viví en Estados Unidos, viví en México, anduve por el mundo, ninguna mujer gana ni para una bicicleta con el título del mundo. Por eso Laila Lee dejó el boxeo, dijo me voy, una marca de cosméticos le pagaba mucho más que arriba del ring. Por eso hay chicas que se dedican al MMA, y dejan el boxeo, y por eso se está terminando el boxeo en Argentina, porque no nos pagan nada, así que es muy duro, muy difícil, yo siempre lo hice, ¿sabés por qué? Porque nací para esto, porque amo esto, por la gloria, por la bandera argentina, para decir, acá la Argentina, soy la mejor, y somos los mejores los argentinos. Tanto que hablan mal de Argentina, tenemos los mejores deportistas, cantantes, escritores, poetas, médicos, entonces yo siempre peleé por la gloria, nunca por el dinero, lo que tengo, lo tengo porque yo soy una caradura, soy una busca vida, tengo mi gimnasio, mi programa de tele, doy charlas motivacionales en todo el país, tengo sponsors, pero del boxeo nunca me compré una bicicleta, con títulos mundiales nunca me compré una bicicleta, nunca peleé por dinero, siempre peleé por amor al deporte, por la gloria, pero es duro, es duro porque sufrí mucho, ¿en qué sentido? Tenía dos títulos mundiales, tres títulos mundiales, cuatro títulos mundiales, y me cortaban la luz, porque no la podía pagar, ¿entendés? Ahora que dejé el boxeo hace un año y medio, y me dediqué a trabajar, a ser empresaria, salí adelante, porque la gente confía en mí, porque tengo un montón de sponsors, pero qué duro es pelear, vos te subís a un ring, te ven por televisión, millones de argentinos, te aplauden, salís por la tele, y de pronto vas a tu casa, y sabés que ni siquiera te podés comprar, no sé, un auto usado, es muy triste, y esa es mi lucha, ¿eh? Pero no por mí, porque yo ya está, yo ya logré todo, soy la número uno del mundo, nadie me igualó, pero por las que vienen, las chicas que sueñan ser boxeadoras, ¿quién va a querer boxear si no te alcanzas ni para una bici? ¿Quién va a querer? Nadie, porque después de 20 años, 30 años que le dedicás tu vida entera, tu vida entera, tus mejores años de juventud, sacrificio, al boxeo, cuando te retirás, no tenés jubilación, no tenés obra social, ¿qué vas a hacer a los 50 años? ¿Vas a pedir trabajo? Te sacan cagando, ¿qué vas a hacer? Entonces, esa es mi lucha todavía por las chicas que vienen, eso fue para mí un dolor muy grande, porque yo digo, hacer lo mismo que hace un hombre, y a nosotras no nos dan nada, somos perros pídur, somos perros de pelea, y es lo que quiero cambiar también, quiero cambiar eso, de que no somos menos que los hombres, no somos sexo débil, podemos hacer lo mismo, y yo lo único que quiero es igualdad, no es una lucha en contra del hombre, para nada, amo a los hombres, son todos lindos para mí, están todos buenos, todos son lindos. Qué linda, y vos sos una bomba hermosa. Ah, qué genio, gracias. Sí, soy una diosa, Alejandra, escúchame, una facha manejada tremenda, yo te digo, vas a, viste cuando decís, es completa, la rompiste toda en el boxeo, además quiero irme un poquito para atrás, y con esto, digamos, referenciar, vos naciste en Jujuy, bueno, te adoptaron, digamos, en Santa Fe, tu gimnasio lo tenés en Santo Tomé. Exactamente, exactamente. Que ahí, escuché que te gusta mucho Leo Mattioli, que pone mucho al León Santa Fe. Sí, sí, por Dios, todo lo que es cumbia Santa Fe me encanta, y bueno, el Leo Mattioli también fue siempre mi ídolo. Sí. ¿Los Palmeras también? Sí, por supuesto, acá, los Palmeras son, es el himno nuestro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y preguntarte, porque sé que justamente para llegar a todas estas metas cumplidas y sueños y toda la garra y los ovarios que les has puesto, por ejemplo, no sé, te eligen como diputada, estás postulándote como diputada nacional, ¿no? Sí, diputada nacional por Santa Fe, exactamente. Te eligen como diputada nacional y en 10 años, no sé, tenés la posibilidad de aspirar a un cargo de vicepresidente o presidente, ¿por qué no? Ministra de Deportes. Ministra de Deportes. Ministra de Deportes, eso también me parece que estaría muy bien, digo, ¿qué es lo primero que haces? Te toca, posicionate, enfocate, proyectate a 10 años, te eligen como Ministra de Deportes, vicepresidente o lo que, el puesto que vos quieras. Después. Sí, sabés, la cantidad de cosas que haré, bueno, como Ministra de Deportes lo primero que haría es esa cantidad de chicos que les sale una oportunidad en el exterior y tienen que pagarse los viajes ellos. Ahora me ha llamado un chico que le salió una oportunidad de pelear en Egipto y por el título del mundo, en King Boxing, y está vendiendo alfajores, pastelito, pollito, para pagarse el pasaje. Eso es tremendo. Otra cosa que haría los chicos discapacitados, también darle la oportunidad de que hagan deporte, de que puedan entrenar, ¿por qué? Para que se sientan totalmente iguales, porque lo son, son humanos, son personas. Están rezagados, Ale, disculpa que te interrumpa, con el tema de la vacuna también, los chicos que están en esa condición y también chicos con enfermedades o capacidades diferentes o síndrome de Down, eso también ha sido un tema. ¿Cómo se llama este chico que decías que vende alfajores? Así lo seguimos y le damos un poco de visibilidad al tema, ya que tenemos el espacio ahora. Fijame que lo busque porque lo tengo anotado, me llame, se comunica conmigo por Facebook. Sí, si no, tranquila, después nos decís, le decís a Nico por privado y lo contactaríamos. Un chico es de La Rioja, tiene 18 años, ya te lo voy a mandar por mensaje. Perfecto, perfecto. Está bien, tiene 18 años de La Rioja y bueno, tiene una pelea por el título del mundo, importantísimo esto. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y me pidió apoyo, ayuda, claro que sí, hay que ayudarlo, pero ¿qué es lo que haría? ¿Cómo van a tener que encima, representan a la Argentina y se tienen que pagar el pasaje? Y la comida. ¿Sabés la cantidad de chicos que tienen su sueño frustrado? Ellos sueñan contra la medalla argentina, no pueden tener que juntar encima la plata para el pasaje. Pierden el foco, pierden el foco, tienen que prepararse para eso. Claro. Únicamente, exclusivamente. Estamos hablando con Locomotora Oliveras, un placer estar conectada con vos. Ale, ¿dónde estás ahora, en este mismo instante? En Santoto, a punto de ir para mi gimnasio porque terminé de dar una clase, me vine a bañar y a comer y ahora me voy a dar otra clase. Trabajo con mis hijos ahí en el gimnasio y bueno, amo, amo, qué sé yo, amo este pueblo porque... Santoto es Santo Tomé, ¿no? Santo Tomé, le decimos Santo Tomé. Hermoso. Un abrazo grande para todos. ¿Y qué comiste, Ale, para ver qué es lo que tendríamos que comer nosotros? Bueno, yo comí, yo como todos los días, todos los días, desayuno con huevos revueltos, huevos, sin sal y un café. O si no, me hago una pechuga de pollo y un plato de arroz. Eso desayuno. Después me como una fruta, cualquiera, naranja, manzana, banana, la que sea. O un tomate o un pimiento, me lo como mordiscone, que es riquísimo, así nomás, como si fuese fruta. Oh, no sabés, un pimiento tiene la vitamina de 12 naranjas. En serio, yo no la tenía. Yo hace 20 años que no me engripo, chicos. 20 años que no tengo una gripe. ¿Y por qué? No es que soy Popeye o la hermana de Popeye. Es porque yo como sano y porque hago gimnasia, nada más. Nada más. Vos querés estar sana, querés estar fuerte, tener energía. Bueno, comés sano porque vos sos un Fórmula 1, papá. Vos. Entonces, ¿qué nasta le pone al Fórmula 1 y la mejor? Y la nasta tuya es la comida. Si vos comés porquería, vas a estar cansado, con sueño. Por cobiando. Exactamente. Y si vos comés comida, que no significa cara, ¿eh? Porque un arroz, un plato de arroz no es caro. Una pechuguita de pollo, un bife de pollo o unos huevos revueltos no es caro. Estamos hablando de comida que está al alcance de cualquier persona que normalmente trabaja, ¿no? Fruta, manzana, naranja, no es caro. Tenés que comer sano, nada más. Y tomar mucha agua. Y vas a ver que vas a estar, pero mirá, al 100%. ¿Te agarró COVID, Ale, en este año y medio de pandemia? Que yo sepa. Bueno, acá tenemos un par de recomendaciones que hablábamos hace un ratito que los chicos me cargaban con que me entrenes. Bueno, acá ya tenemos un muy buen dato para estar mejor, que lo podemos hacer todos realmente, cada uno en su vida cotidiana. Está genial. Y puedo preguntar una pregunta. ¿Te referís al pimiento? El pimiento lo tendría que probar. Nunca probé comerlo así. Directamente cru, ¿le sacás la semilla o lo dejás ahí para que pique un poco más? Enrique, ¿el pimiento? No, no, no. Con todo. No, no. El pimiento, acá está, a ver, acá está, acá lo encontré al chico. Bien. Luis Hernán Gómez, se llama. El chico que vende alfajores que se va a pelear por el título del mundo, Egipto. Exactamente, exactamente, acá está. Ya después te voy a pasar la carta donde está el certificado. El certificado, working boxing, título del mundo, eh, título del mundo va a pelear. En el Cairo, en el Cairo, Egipto, el 24 de octubre del 2021 va a pelear. Lo vamos a contactar, lo vamos a contactar para sacarlo al aire. Sí, por favor, en el Cairo, mirá, 18 años. Qué gracia. Tiene el sueño, si vos vieras el video donde pide, con una vergüenza lo pide, pobrecito, encima tiene vergüenza. Una vergüenza pide una mano, lo que sea, una monedita, lo que sea, porque todo suma para su pasaje. A mí, se contactó por Facebook conmigo, anoche leí el mensaje, me partió al medio. ¿Cómo no ayudarlo? Y eso lo tiene que hacer el Estado, el Estado tiene que hacerlo. Va a traer una medalla a la Argentina, va a ser un campeón del mundo, se va a otro país. ¿A dónde está la plata que nosotros pagamos impuestos? Si la plata sale del pueblo, que vuelva al pueblo, loco. Así tiene que ser. Me enoje, me da mucho dolor. Pero voy a tener que controlarme un poco. Sí, sí, controlate, Ale, porque yo te quiero, como mínimo, Ministra de Deportes de la Argentina, mínimo. Me encanta, te lo dije el domingo en el estudio, hablás muy bien. Viste que te acerqué. Muchas gracias. Me acerqué y te lo dije porque la verdad que me parece que, de verdad, te hablás con el corazón y además tenés capacidad. Así que con eso no podés fallar y además ya en lo tuyo fuiste la mejor. Así que mejor ejemplo, hay que demostrar con el ejemplo. Eso también es algo que el otro día me decía la Peque Pareto en una entrevista que le hice, otra gran deportista olímpica que tenemos. Sí, la Peque es una genia, exactamente. Y bueno, y eso que vos decís con el ejemplo, yo digo, un político, ¿cómo vas a saber lo que es el hambre si nunca la pasó? ¿Entendés? ¿Cómo vas a saber vos lo que es el frío si nunca tuviste frío? Por eso yo me identifico con la gente humilde, con la gente que necesita, con la gente que no puede. Entonces, principalmente a ellos quiero ayudar y después también, bueno, a todos, a las empresas que están asfixiadas con los impuestos, al campo que ya no puede más. El campo es el que hace patria en Argentina, claro, porque cuando exportan los cereales vienen dólares a Argentina. Entonces hay que ayudar, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, tengo mucho por aprender también. Yo soy una persona inteligente, no le tengo miedo a nada y yo creo que tenemos que, tengo la garra para ayudar y para formar este hermoso equipo que estamos armando, que es junto a Betina Florito y al equipo del partido Unique. Le vamos a dar para adelante y vamos a ganar, no tengo dudas, no tengo dudas. Ale, mirá, en el programa de hoy habíamos propuesto con los chicos en la semana, tuvimos una reunión de producción y dijimos, ¿por qué a partir de ahora no empezamos a hacer 30 segundos de aplauso para todos aquellos que la están remando, que tuvieron que cerrar su negocio? Entonces dijimos, en vez de, lo vamos a ir rotando, ¿no? Esta vuelta se lo queremos dedicar a los comerciantes argentinos, pero obviamente después se lo queremos dar a los médicos y a todos los que están en la línea de fuego, pero hoy nosotros decíamos, hagamos un aplauso para los comerciantes argentinos que quedaron ahogados o abajo del agua o se endeudaron o pusieron toda la plata para ponerla, viste, en lo que son anticovidas, todo lo que es... Cuidado. Cuidado, protocolo, protocolo. Y les volvieron a cerrar, así que te sumás con nosotros a aplaudir a esos comerciantes. Por supuesto. En estos 30 segundos, con vos, Ale, ¿te parece? Vamos nomás con todo, claro que sí. ¡Vamos nomás! ¡Vamos los comerciantes argentinos! ¡Fuerza, fuerza, carajo! ¡Fuerza! Eso a modo de separador, lo queríamos implementar para darle fuerza y obviamente agradecerles el esfuerzo, ojalá que puedan salir adelante con lo que sea y que lo sigan intentando porque necesitamos justamente que se siga apostando acá y que no se vayan para afuera. Bueno, Ale, ¿qué decirte? Gracias, felicitarte, mandarte un beso grande y pedirte, para cerrar, si nos podés mandar un saludo a la Bella y la Bestia para dejarlo grabado y pasarlo en los programas que vendrán y que la gente te pueda escuchar aquí en Pilar y en todos los lugares donde suena Radio X Pilar. ¿Puede ser? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Ahora ya? Cuando vos quieras, ¿eh? Cuando vos quieras. La Bella y la Bestia somos nosotros y la radio es Radio X. Bueno, a todos los amigos y amigas que están escuchando la radio, soy la locomotora Oliveras, seis veces campeona del mundo y récord Guinness, y le quiero mandar una piña con cariño para todo el team, para todo el equipo de La Bella y la Bestia, que son unos genios, que son exitosos, que tienen un corazón enorme y muchos sueños en su corazón. Un abrazo, una piña y le deseo todo lo mejor. Gracias. Ande, Ale, te mando un beso enorme, este aplauso es para vos. Maestra, sos una maestra andante. Ojalá que te vaya muy bien en lo tuyo y te queremos mucho los argentinos. Muchísimas gracias. Ya voy a ir a visitarlo en alguno de estos días, voy a ir para allá. Dale, cuando quieras acá te esperamos en la pecera mágica de Radio X en Pilar. Gracias, muchísimas gracias. Gran abrazo, Ale. Hasta luego, un abrazo enorme. Amén. 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 Gracias por ver el video.